Darle valor a la palabra te amo. Muchas veces, ya muchos perdimos muchos seres, muchos están, pero si en verdad tenemos papá, mamá, novia, amigos, tener, voy a decirlo, tener los huevos de decir te amo, que es una palabra preciosa que nos puede llevar a muchos lados. Bienvenidos, gracias, y que Dios me los déplique a todos. ¡Bravo! 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 Es el inicio de un nuevo proyecto, de algo experimental para el 2017, de teatro, de la casa, de la casa, de la casa, de todos los actores.